Con John Sirisa en Iruña, en Pamplona. Arracha al león de nuevo, John. Arracha al león. John es uno de los 40 absueltos por la Audiencia Nacional ayer después de acusarles de formar parte de la organización SEGI que había sido ilegalizada en el año 2002 porque consideraban que estaba dentro del aparato de ETA. Vamos a hablar de este asunto con su protagonista, con uno de ellos, con John, en Iruña, en Pamplona y con Luis Aizpiolea desde Madrid. Arracha al león, Luis. Arracha al león. Luis ha escrito hoy un artículo muy interesante en el diario El País en el que se pregunta si esto va a suponer o no un cambio de giro en los enjuiciamientos de la Audiencia Nacional. Enseguida hablamos con Luis. Antes me gustaría acercarme a la historia de John. John, ¿a ti por qué te detuvieron? ¿Acusado de qué? Acusado de pertenencia a SEGI y, por tanto, dentro del entramado de ETA. ETA, pertenencia a ETA. Cuando te detuvieron, ¿a qué comisaría te llevaron? ¿Cómo fue ese periodo de detención? ¿Se abrió un periodo de incomunicación? Pues, bueno, para empezar, nos remontaríamos al 24 de diciembre de 2009, en el cual, como antes he dicho, miles de policías fueron en busca de más de 40 jóvenes de Euskal Herria. Entonces, lo que es en particular mi historia, hacia las 2 de la mañana, de la madrugada, vinieron, entraron a mi domicilio de Barañein. Entonces vivía con mis SEITAS en el domicilio de Barañein. Y entraron, pues, una veintena de guardias civiles armados hasta arriba, más la brigada de información, que ellos iban con pasamontañas y vestidos de paisano. Estuve en un registro de unas 3 horas. Eso en mi domicilio solo. Luego fuimos a una bajera que tengo como lugar de ocio con mis amigos, y en esa bajera estuvieron otra hora y media. En total hablaríamos de unas 5 horas de registro. 5 o 6. 5. Más 5 que 6. Y luego me trasladaron a Comisaría, a la Avenida Galicia, aquí en Iruña, en Pamplona. Ahí te mantuvieron en un régimen incomunicado. John, ¿pudiste ver a un abogado? Yo llegué... No, no, no. El abogado no lo vi hasta el cuarto día de incomunicación, que no era mi abogado, era un abogado de oficio. A todo esto decir que todos los viajes y hasta la estancia en esos calabozos iba con los ojos tapados y encapuchado. No me dejaban ver nada. Y la verdad, pues eso, en esos primeros momentos el trato fue correcto. Correcto dentro de todas las comillas que se puedan poner a ese adjetivo. Y luego estuve una noche, más o menos creo que fue una noche en Avenida Galicia, y luego ya me llevaron para Madrid. Y el viaje a Madrid sí que fue un poco pesado, por no decir otra palabra. ¿Por qué, John? Pues fueron momentos en los que me trallaban a preguntas, preguntas de todo tipo, quiénes son tus amigos, quién es este, quién es otro, tú eres de Segui, tú eres de Segui, lo sabes, y quiero que me digas que soy de Segui. Si decían no, me daban una chapada y me decían no quieras que me enfade. Y me decían, lo que no me digas ahora, luego me lo vas a decir. Y bromeaban con lo de las torturas, ¿no? Bromeaban con la posibilidad de que te fuesen a torturar una vez llegases a Madrid. Eso es, eso es. No sé si por suerte, o si se le puede llamar suerte, pues una vez en Madrid estuve de tres a cuatro días incomunicado, sin ver nada, en un calabozo del cual estaba a oscuras, y a esperas. Por suerte, y digo, no sé por si decir por suerte o por qué, no sufrí ningún interrogatorio y no sufrí una tortura física al uso. Entonces, tuve un interrogatorio en el que me dijeron, tú tienes que decir esto, esto y esto, pero bueno, como no tuve más presiones, fui delante de la declaración policial y no... y negué todo, negué todo. Pero este es mi caso particular. Claro, en este juicio yo creo que ha quedado en relieve y que se ha demostrado que el Estado español tortura sistemáticamente para conseguir una serie de objetivos y para conseguir poder articular todo su tinglao mediático, judicial y político en torno al caso vasco y en particular en torno a la juventud vasca revolucionaria. Bueno, la sentencia es una sentencia pública que yo estuve ojeando ayer. Decía John que había gente que habían detenido junto con él, que había denunciado torturas y efectivamente les voy a leer un extracto de la sentencia en la que, sin citar, por supuesto, a la persona que declaró esto, aunque ya les digo que es pública, en la que la juez reconoce lo que sucedió. Dice, la señora X manifestó en el juicio que no ratificaba la declaración policial que prestó obligada por las torturas que le infligieron. Ya en el registro dijo agredieron a su compañero, a ella le impidieron dormir hasta llegar a Madrid, le pusieron un antifaz y unas esposas prietas, algo que contó al forense, porque aquel le impedía la visión. En Madrid la sometieron a interrogatorios, le preguntaron varios agentes, le dijeron que era una puta, que la había cagado, la obligaban a ponerse en cuclillas, cuando se caía le pegaban patadas, le lanzaron insultos sexistas, le dieron con la mano abierta en la cabeza, le estiraron el pelo. Dice que el tercer día fue el peor porque le dijeron que a ver si conocía a otra de las detenidas. La llevaron arrastrándola de los pelos a la habitación contigua, donde allí vio a una amiga suya que estaba llorando, en fin, doblada sobre sí misma, hecha una bola, le ordenaron desvestirse, cuando estaba en ropa interior un hombre joven la abrazó, le tocó los pechos y al día siguiente le hicieron ensayar una declaración hasta que consideraron que era correcta. Esto es lo que aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional, que fue hecha pública ayer y que los jueces recriminan tanto la actuación de la policía a la hora de los interrogatorios, a la hora de buscar pruebas, como también la instrucción judicial. John, después de los interrogatorios, ¿durante cuánto tiempo estuviste en prisión provisional? Salí un 5 de noviembre de 2010, o sea, casi un año, a falta de 15 días de cumplir el año. ¿Cuánto tiempo estuviste, por tanto, durante un año? ¿En qué cárcel estuviste? Estuve en Aranjuez, claro. Aranjuez se sitúa a 530 kilómetros de Iruña o de Baleñay. ¿Cuando sales libre, sales libre por una fianza? Sí, una fianza de 18.000 euros que tuvieron que abonar en el momento para posibilitar mi salida de la cárcel. ¿Quién pagó la fianza? Y pues mis aitas, mi mamá y mi aita, la pagaron íntegramente. Supongo que complicado conseguir de repente 18.000 euros. Pues no es solo el hecho de los 18.000 euros, es todo el año que se han pasado recorriendo 530 kilómetros mis padres, mis amigos, mis familiares, para poder verme 40 minutos en frente de un cristal. Cuando sales, todo el gasto económico, todo el gasto emocional, cuando sales y te obligan a pagar 18.000 euros para poder salir de la cárcel y cuando después de cuatro años ves que has quedado absuelto, pues claro que te da alegría. Y claro que hay que felicitar, hay que felicitarnos a nosotros, a Euskal Herria, a la sociedad, pero es bastante duro. John, cuando saliste de prisión después de que claramente habías quedado públicamente al menos señalado como un miembro o alguien cercano al entorno de ETA, la salida de prisión, no sé, ¿qué te provocó entre los vecinos, entre gente de toda la vida? ¿Te cambió mucho la vida? Hombre, la verdad es que no. En el sentido de mi trato social, aquí en Euskal Herria vivimos en un bloque de pisos gente de distintas ideologías, de distintas posiciones y sin embargo todos nos saludamos y todos nos llevamos bien. Por lo tanto, quiero decir que es un paso adelante el mero hecho que he nombrado. Pero sí que a veces te quedas marcado y otras veces te da una sorpresa muy positiva al ver que gente que no pensabas que te iba a apoyar, pues te da un abrazo y te da ánimos para todo lo que ha pasado y sobre todo a la familia. Y la familia que para nada se ha sentido sola. Tú antes de ser detenido estudiabas sociología, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado la vida en prisión? Bueno, pues he terminado la carrera y estoy terminando el máster también. No me puedo quejar, pero ha sido contrarreloj. Claro, tú... Pues estaba en el último curso de sociología y me dijeron, tú ya no vas a hacer más sociología. Intenté mediar mediante profesores, pero instituciones penitenciarias me negó porque solo podemos estudiar por UNED. Entonces, justo cuando ya empezaba a matricularme para terminar mi carrera, ya salí y conseguí terminar mis estudios, etc. Pero es un año en el que el tiempo se para para ti. La vida sigue para toda la gente que está a tu alrededor, que está fuera. Y no sé... Pues sí que me ha condicionado. Pues tengo... O sea, soy joven, tengo 18 años, pero te quiero decir que... Pues he tardado en sacar una carrera. Claro, no es fácil salir de estar 24 horas cerrado y salir a la calle. ¿Cómo gestionas el hecho de salir a la calle? Es difícil. O sea, te reinsertas porque tienes capacidad y porque tienes gente que está al lado tuya. Y porque ya estaba reinsertado. O sea, ya estaba reinsertado antes de que me tiraran en la cárcel o no. Voy a acercarme... Disculpa un momento, yo... Haces para adelante. Sí, disculpa un momento, yo... Voy a acercarme a Madrid. Luis, yo no sé si tú has leído la sentencia o si te ha dado tiempo a ojearla, pero desde luego las denuncias que pone sobre el papel la Audiencia Nacional son terribles, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. No, en ese sentido es bastante inédita la sentencia. Por un lado, por los procedimientos y por otro lado, porque cuestiona los procedimientos policiales y todo el régimen de garantías de los interrogatorios. Eso por un lado. Y por otro lado también porque exige un nivel mucho más alto a la hora de las pruebas. Acordaros de la época anterior. En fin, todo era ETA, como todo era ETA. Todas las organizaciones próximas o todas las organizaciones decían a ETA, a raíz del famoso auto del juez Garzón, evidentemente se han cometido unas cuantas tropelías, ¿no? Y evidentemente esta sentencia parece que empieza a corregir estas tropelías. Pero también sostengo la tesis de que habrá que ver si esto se asienta en el futuro, porque hay cosas todavía que quedan pendientes y están por ver, ¿no? Hablo concretamente del juicio de la Serricotabernas, que yo creo que se conocerá la sentencia dentro de un mes aproximadamente, o para mí un caso bastante sangrante es el caso de Otegi, pendiente ahora de que el Pleno del Tribunal Constitucional decida sobre él, ¿no? Luis, lo que ocurre es que leyendo tu artículo, cuando dices, resulta prematuro deducir de esta sentencia que están cambiando las pautas de la Audiencia Nacional en el tratamiento de organizaciones adversales, ¿daría la sensación, leyendo esa frase, que se está moviendo por pautas políticas una Audiencia Nacional que está circunscrita al Poder Judicial? Yo estoy... Bueno, evidentemente, algún día habrá que hacer un análisis sobre el funcionamiento de la Audiencia Nacional durante estas décadas, desde que se sustituyó, ¿no? Es decir, claro que ha funcionado durante mucho tiempo con pautas políticas. O sea, evidentemente, el contexto en que se han producido las cosas ha marcado el funcionamiento de la Audiencia Nacional. Evidentemente, el auto del juez Baltasar Garzón, en su momento, donde, bueno, prácticamente era ETA, todas las organizaciones adversales, yo no digo que no tuviera algún fundamento, ¿eh? Bueno, en su momento, ese auto tuvo algún fundamento y había casos, bueno, bastante claros, ¿no?, de que ETA se sostenía gracias a determinados apoyos políticos. Pero ha habido otros casos menos claros y esto ha servido para todo, ha servido también para cometer bastantes irregularidades, como esta misma que estamos ahora viendo, ¿no?, la del caso de estos jóvenes, ¿no? Y lo que ya no se sostiene, sobre todo, es que a los dos años y medio del cese definitivo de ETA se sigan manejando todavía esquemas anteriores que, evidentemente, con esta sentencia ya no se manejan, se produce un corte. A tu pregunta, la verdad, Silvia, es que es verdad que la Audiencia Nacional ha funcionado con pautas políticas. Claro que ha funcionado.